La gobernación de Santa Cruz, el gobernador Rubén Costa, ha tomado personalmente una posición muy fuerte con relación al pacto fiscal, presentando cuatro cartas directas hacia el presidente, interpelando o haciendo una acción legal ante el Tribunal Constitucional, fijando posiciones en las instancias políticas más sobresalientes de la coyuntura, como en los discursos del 6 de agosto, del 24 de septiembre, en las diferentes provincias y municipios donde participa, siempre hace hincapié dentro de su discurso la importancia y la solicitud para que los municipios se acogen a este pedido también, porque al final y al cabo esto no es simplemente por la gobernación de Santa Cruz, estamos hablando de un pacto fiscal que va a beneficiar a las nueve gobernaciones, a los 356 municipios, a las universidades de todos los departamentos, a los pueblos indígenas, y entre todos debemos y tenemos que hacer una lucha para poder lograrlo. El gobierno, en palabras simples y tal vez un poco crasa, no le da la gana. ¿Por qué? Porque quiere mantener la hegemonía del control absoluto de los recursos de las arcas del Estado, cuando simplemente se pide una distribución de la coparticipación que no afecta en más del 5% de la distribución del TGN general. Por lo tanto, el próximo año, como vos has manifestado, no se va a mover un peso, porque no le ha dado la gana al gobierno. El gobierno tiene el control absoluto. ¿Y cómo se rompe eso? Lamentablemente, con acciones de hecho, simplemente política, democrática, pacífica, pero de hecho habrá que entre todos trabajar, porque acá también se tienen que manifestar los municipios y las universidades, que son las que se benefician también, y no hemos escuchado una posición por parte de ellos hasta ahora, por lo menos de manera firme y contundente. Para que sumemos, para que vayamos a las calles, para que la población también exclame y nosotros lidericemos nuevamente una gesta para poder lograr este segundo paso crítico para la consolidación de las autonomías, porque las autonomías sin recursos son un canto a la sirena. Podemos llegar hasta cierta instancia, como nos han venido o hemos venido asumiendo competencias, sin que nos aumenten los recursos, pero va a llegar un momento en que nos van a ahogar. Y el pacto fiscal es vital para que podamos, como un segundo nivel de Estado, más cercano a la población, dentro de nuestra competencia, poder brindarle mejores servicios. Usted dice que no hemos podido sumar. ¿Qué nos ha faltado para sumar, para contagiar esta iniciativa, para poder hacer que las personas se suban a este carro y se genere el debate? Bueno, no tenemos el poder de coerción que tiene el gobierno. Esencialmente con coerción, ¿no? Eso no lo podemos convencer. Hemos hecho y estamos transmitiendo y estamos sumando, pero también tenemos que reconocer, no reconocer, pero de que es una realidad que el gobierno chantajea, que el gobierno amenaza y como tiene el control absoluto de los recursos ante los municipios y las universidades, hasta ahorita no hemos visto y no hemos escuchado ningún eco. Ahora tenemos que efectivamente superar ese obstáculo para que efectivamente logremos que no solamente uno u otro o dos hagamos de esto una verdadera lucha. Tenemos que lograr que efectivamente sea algo de todas las instancias y los diferentes niveles del Estado. Efectivamente tenemos que trabajar hacia eso. ¿Dónde está base de dinero? ¿Qué harán hacerlo? Continuaremos lo que estamos haciendo para poder encantar o para poder convencer. Tenemos que lograr sumar a otras entidades de gobierno para que efectivamente todos congeniemos que tenemos que trabajar por un pacto fiscal. y tendremos que, en caso, también tener la capacidad de llevar adelante, como mencioné, algunas acciones de hecho el próximo año, ya sean movilizaciones, ya sea exigir, no sé, un referéndum, ya sea hacer cabildos, algo de hecho, porque lamentablemente este gobierno no entiende a veces, como decimos, por las buenas. Entonces tendremos que hacernos escuchar de alguna manera, de manera democrática, pacífica, etc. Pero efectivamente esto no puede quedar en el olvido tanto en tanto hasta que se le ocurre que le da la gana.